Es posible que al analizar conexiones apernadas en análisis estáticos, se te presenten muchos problemas de convergencia dada la configuración de los contactos. En especial si incluyes contactos no lineales que permitan la separación entre los cuervos. En este video te mostraré algunas recomendaciones para facilitar la convergencia de tu problema no lineal cuando analizas conexiones apernadas. En especial cuando te veas obligado a aplicar alguna condición de pretensión o precarga en los pernos. Como caso de estudio, consideremos la unión apernada muy simple entre dos placas con perforaciones compuesto por supuesto con su representación tridimensional de los pernos así como de las arandelas y las tuercas. Previamente configurado los contactos que hay aquí digamos en particular por supuesto todas las entidades están en contacto entre sí. Recuerda que al generar automáticamente todos estos contactos se generan entonces con una formulación un contacto tipo bonded y para indicar una condición mucho más realista lo ideal sería colocar también una condición de contacto no lineal, pudiese ser un frictionless o un frictional. Los únicos dos contactos de tipo bonded que vamos a mantener en este caso van a ser el equivalente al contacto entre la tuerca y el vástago de los pernos. Todos los demás contactos entre las partes simplemente los he definido como frictional y incluyendo un coeficiente de rosa. En la sección de comentarios te da entonces el enlace para que puedas descargar tanto la geometría como un procedimiento escrito gráfico y puedas seguir entonces paso a paso la configuración hasta este punto. Bueno, la situación es muy simple en este problema, simplemente tenemos una de las dos placas, uno a los extremos se encuentra empotrado con un fixed support, mientras que el otro extremo simplemente tenemos una carga simple que la tracción o tracciona todo el sistema en dirección X. A pesar de lo simple que luce este problema podemos tener problemas de convergencia y no alcanzar la solución. Si buscamos resolver el problema, ya al intentar resolver y monitorear la solución simplemente con la forma gráfica de convergencia de fuerza, observamos que el problema no converge y digamos no alcanza la solución. inicialmente probó aplicando un 20% de la carga de tracción, no alcanzó la solución a la décima iteración, entonces lo que hace el solver es que automáticamente reduce o va un paso atrás a la mitad de la carga y presenta el mismo problema de no convergencia. Ok, finalmente terminó la simulación pero no alcanzamos la convergencia, lo observamos entonces con el peor error posible que podemos obtener en el ANSYS y lo representa con el icono del rayo RO. ¿Qué ocurre? Bueno, podemos simplemente también revisar los errores, nos indican que entonces hay un grado de libertad excesivo durante la solución, nos indica por ejemplo el grado de libertad vertical, tenemos algún problema con uno de los cuerpos, inclusive nos indica el cuerpo, sería una de las placas, la placa inclusive donde se está aplicando la fuerza, es la que tiene el problema. Si lo visualizamos gráficamente, aquí tengo un plano de corte, que para revisar qué es lo que ocurre acá entonces con el componente. Si analizamos, recuerden que en un problema estático estructural ningún cuerpo puede estar libre, tenemos que garantizar la estabilidad de la solución, o sea, todo el sistema tiene que cumplir al menos con una condición isoestática. El hecho de que tengamos contactos no lineales no garantiza tampoco que estamos garantizando estabilidad de la solución. ¿Qué ocurre? Si analizamos este caso, tenemos una de las placas, la placa acá en el extremo izquierdo está empotrada, esa placa no me presenta ningún problema. Digamos, en la vertical, todos los componentes pareciera que pudiesen moverse juntos en la dirección vertical, en dirección Y, debido a que por lo menos el perno y la tuerca se encuentran bloqueados con contacto tipo bond. Sin embargo, tanto en dirección X como en dirección Y, la placa, en especial cuando tenemos problemas dominados por fuerzas como cargas, aplicadas como cargas, lo único que evitaría que la placa entonces donde se aplica la carga se desplazara libremente en dirección X, pudiesen ser las fuerzas de roce internas con la placa superior. Pero para que existan estas fuerzas internas de roce, tiene que entonces también existir una presión normal de contacto. Y para generar esta normal de contacto, es donde nosotros podemos como primera recomendación es intentar probar con una ligera pretensión en los pernos. Al aplicar la condición de apriete en los pernos, lo que hacemos es aumentar la presión de contacto, presión normal por supuesto, entre las dos placas. Y esto a su vez se traduce en una presión tangencial, una fuerza distribuida tangencial que va entonces a actuar en el sentido relativo al desplazamiento entre las dos placas. Y esta condición nos va a por lo menos estabilizar numéricamente el desplazamiento de la placa donde se encuentra la fuerza. Ok, ¿cómo aplicamos la pretensión en los pernos? Muy simple. Sobre el análisis estático estructural, tenemos entonces sobre cargas, un objeto ya listo, ball pretension, lo incluimos. Acá voy a salir de la vista de corte y voy a dejar únicamente visualizados los dos pernos. Cuento los dos cuernos. Bueno, ¿qué nos solicita el ball pretension? Esto nos indica por supuesto la superficie del componente que representa el vástago donde se va a aplicar la pretensión. En este caso, bueno, tenemos que hacerlo uno por uno, es decir, tiene que existir un objeto de ball pretension para cada uno de los pernos. Confirmamos y luego aplicamos la precarga. La precarga se puede hacer por fuerza o también por ajuste dimensional. Ahora, cuando aplicamos pretensión de pernos o aplicamos esta herramienta, sí les recomiendo que apliquen entonces toda la carga en fases. Una primera fase o un primer paso de carga regresamos a nuestra pretensión a los pernos y vemos aquí que tenemos esta tabla donde vamos a indicar la magnitud de la pretensión. En realidad la magnitud de la precarga puede ser cualquier fuerza, pero si ustedes quieren por lo menos aplicar algún torque específico, ustedes pueden indicar un valor de fuerza conocido. Por ejemplo, acá vamos a aplicar una fuerza necesaria para garantizar que se alcance al menos un 75% del límite elástico del material del perno. En nuestro caso particular serían 51,873 N. Esto lo aplicamos entonces en nuestro primer paso, 51,873, mientras que en el segundo, digamos, paso, lo que hacemos es cambiar el estatus a bloquear. Esto va a ser el equivalente que aplicamos la precarga y simplemente esa fuerza se va a mantener por el resto de la simulación. Se puede inclusive también liberar la precarga, simular algún caso si tenemos una unión bridada, por ejemplo, que pasa si en algún momento alguno de los pernos simplemente pierde la precarga. Lo mantenemos como lock y pudiésemos también inclusive duplicar este objeto y reseleccionamos la otra superficie. Recuerden que entonces tiene que existir un objeto de pretensión en pernos por cada perno. El valor o magnitud de la precarga sí puede ser diferente entre los pernos. Otro detalle, cuando apliquen precargas en pernos, visualicen que ya hice una división entonces de la superficie cilíndrica del vástago, precisamente para solamente aplicarla en la sección y que no tenga influencia la zona libre del perno o donde se encuentra la tuerca, ya que esta zona no va a estar sometida al efecto de la precarga como tal. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustar la fuerza, indicar que la fuerza actúa únicamente en el paso de carga número 2, mientras que en el paso de carga 1 no está actuando. Lo que hacemos es trabajar con enfoque secuencial, primero la precarga y luego el resto de las cargas externas. Podemos mantener las opciones por defecto y resolvemos. Bueno, ya culminó la simulación, pero esta vez sí alcanzamos una solución de equilibrio. Observen la diferencia en 14 iteraciones y entonces alcanzamos la solución. Vemos que se cumple entonces el primer paso de carga, el apriete y luego tenemos entonces el efecto de la fuerza que está traccionando la unión apernada. Bueno, a nivel de resultados podemos visualizar los desplazamientos, los esfuerzos, ok, los esfuerzos entonces que ocurren, principalmente acá. Podemos filtrar también por, solamente para dejar las placas, visualizar los esfuerzos únicamente en las placas. Ok, vemos aquí el detalle local entonces por la precarga, el aplastamiento que ocurre por la presión de contacto. Un resultado interesante podría ser visualizar la presión en los contactos y también la fuerza de roce o los esfuerzos tangenciales que ocurren por el roce. Sobre el resultado, Toolbox, tenemos el Contact Tool y en el Contact Tool simplemente filtramos y seleccionamos los contactos que ustedes quieren postprocesar. Visualicemos únicamente el contacto entre las dos placas, confirmamos y bueno, ya en el Contact Tool podemos visualizar opciones como la presión de contacto y esfuerzos de fricción. Los analizamos y bueno, vemos entonces aquí el caso de los esfuerzos por fricción. Por supuesto está limitado por el área de acción de la presión que genere entonces el perno a través de las arandelas a las placas. De igual forma, bueno, el gráfico de presión de contacto va a ser muy similar. Esta puede ser una forma de generar estabilidad en tus simulaciones cuando trabajes con uniones apernadas y no desees incluir contactos lineales. Recuerda que cada problema de conexiones de este tipo con pernos y precarga es diferente. También depende muchísimo la estabilidad del estado de carga externa que estés colocando y la configuración de los contactos. El aplicar la precarga en los pernos no va a garantizar la estabilidad de tu simulación con el caso de este tipo de uniones. Por lo que también tienes que revisar la estrategia de cómo estás aplicando las cargas, ya que en un problema estático no se permite ningún tipo de estabilidad porque no vas a alcanzar la solución. ¡Suscríbete al canal!